Diversos sectores de la nación ven como urgente que se instale el diálogo nacional con los grupos políticos del país que se encuentran en conflicto y que éste sea vinculante. El mandatario expresó que se siente optimista de esta etapa que inicia hoy. El abogado de Valdías, ministro de la presidencia, va a representar al gobierno en ese foro con Naciones Unidas. Entiendo que los demás partidos están prestos a participar. Me parece que ese es un gran paso, me alegra mucho, estoy optimista con eso. Y quiero también decirles que se llega a sentarse porque ya han existido pláticas privadas que anteceden a esa reunión. El tema político obviamente requiere de la participación de los partidos de la oposición. Por su parte, este empresario y miembro de la Junta de Convocantes es del criterio que no se debe desviar la atención del diálogo que debe ser estrictamente político. El gobierno debe abordar los problemas de nación aparte. El primer paso de la salida de la crisis debe entenderse en una salida política. El diálogo no es una cosa sencilla. Acuérdese que han habido fallecimientos de personas, han habido muertes, han habido problemas. No es algo coyuntural. Por un lado se dice que hubo fraude, por otro lado dicen que no. Se respetó la constitución de la república mediante la reelección. El pueblo votó en contra de la reelección. Esto creó una serie de situaciones que tienen que ser planteadas definitivamente en el proceso de diálogo para efectos de que los hechos no se repitan. Entonces tenemos que cambiar prácticamente lo que es el sistema electoral que tenemos en Honduras. Es importante que dentro del diálogo se aborden los temas de reformas electorales. Urgen cambios en este aspecto para evitar que este tipo de crisis sigan golpeando la democracia del país, detalló este parlamentario, miembro del Partido Liberal. El diálogo es necesario, el diálogo es importante, el diálogo no se puede soslayar, pero tiene que ser un diálogo de altura, tiene que ser un diálogo que incluya reformas electorales, tiene que ser un diálogo que después vaya a ser acatado por todas las partes. Y el Partido Liberal en ese sentido acudió al diálogo, estuvo en Naciones Unidas y sigue con la mejor intención para estar en el diálogo. Yo creo que el diálogo es necesario, creo que el país en general no puede estar en la incertidumbre. Yo creo que este es un buen paso, esperemos que los partidos políticos reconozcan que hay una necesidad de hacer cambios en el país, hay una necesidad de cambiar sus comportamientos también. Este día en horas de la tarde en la Casa de Naciones Unidas se espera que los representantes de los partidos políticos de oposición segan presentes a la primer mesa técnica con este sector. Sin embargo, el líder del Partido Libre en redes sociales se niega a asistir y pide reunión urgente con el representante permanente de Naciones Unidas el día de mañana. Desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó De Lerita.